Estoy muy contenta de conocer, de poder estar presente en una fiesta tan importante como la del Cristo de Renca. Hoy 3 de la semana y recibe a tantos sanluiseños y compatriotas de otras provincias, así que muy contenta de estar acá con el gobernador, con el vicegobernador, los senadores, la intendente, intendente de otras localidades y diversas autoridades, así que realmente es un honor estar acá presente y por supuesto me regalaron un poncho de San Luis, así que lo voy a lucir en algún momento del día de hoy. Me ha invitado el senador Bartolomé Abdala, que está acá a mi lado, y con quien trabajamos en el Senado diariamente y como una muestra de federalismo recorro cada una de las provincias del país y San Luis no podía estar fuera de ello, así que ya en el primer semestre habíamos acordado que iba a venir a esta celebración religiosa tan importante, así que bueno, le pedimos que proteja a la República Argentina, que nos dé trabajo, que nos dé... Como a todos los argentinos, gracias por poner el hombro, por tener esperanza y paciencia de que vamos a poder hacer todos los cambios que hagan falta para que Argentina se ponga de pie y para que este que es nuestro hogar en común sea nuestro lugar en el mundo siempre, para nosotros y para nuestras generaciones venideras. Seguro en el segundo semestre estoy de regreso por San Luis, recorriendo ya seguramente otras partes de la provincia, pero de nuevo con la ilusión de que a cada uno de los sanluiseños les quede presente que el Gobierno Nacional está también mirando a su provincia, que quiere dar estos gestos de presencia institucional y que bueno, que acá en San Luis yo también soy una más. Con el Gobernador compartimos un breve tiempo en la Cámara de Diputados y ahora nos encontramos en esta posición tan importante, él como Gobernador, yo como Vicepresidente y Presidente del Senado, así que colaborando mutuamente para poder no solamente hacer que la vida de los argentinos mejore, sino también para que en el caso puntual nuestro con el senador Abdala, con la senadora Rascaeta, tratando de que la ley bases sea promulgada y de que de alguna manera haya los instrumentos legales que permitan que la vida de todos mejore y gane otro rumbo.